Vamos con el siguiente ejercicio. Si P es un entero positivo divisible por 3, ¿cuál de los siguientes no es divisible por 3? Entonces, este problema es de los típicos que hacen pensar la divisibilidad con respecto a cierta cantidad. ¿Cómo sabemos que es divisible por 3 o cómo sabemos que la divisibilidad por 3 no se va a afectar? ¿O cuándo sí se afectará? No se va a afectar cuando el número que esté, la operación matemática, es decir, producto, división, suma o resta, sea también divisible por 3. Es decir, si yo sumo a un número X, cantidad que sé que es divisible por 3, a un número P, si yo le sumo un 3, un 9, un 27, un 15, todos son divisibles por 3. Por lo tanto, en el momento de sumarse o restarse, la divisibilidad por 3 no se va a afectar. De igual manera, sí, bueno, para el caso de la multiplicación, es muy fácil, porque la multiplicación, cualquier número que multiplica a un número divisible por 3, tampoco afecta su divisibilidad. Vamos a ver, primer caso, el inciso A, que es P. Cuando se multiplica P, que sé que es divisible por 3, por un número, no se afecta su divisibilidad. Entonces, esto es una ley, aquí no se afecta la divisibilidad. Cuando es, ahora, 2P, también es otra cantidad que multiplica a un número divisible por 3, entonces, tampoco afecta su divisibilidad. Entonces, también no se afecta en este caso. En el caso de 3 a la P, ojo aquí, el P está como exponente, pero el 3, no importa qué número ponga acá incluso, puedo poner cualquiera, P puede ser cualquiera. Sin embargo, si sé que es divisible por 3, y por ejemplo me toca 3 a la 3, sé que el número 3, lo único que me indica P es la cantidad de veces que se va a multiplicar este 3. Pueden ser miles, pueden ser cientos, sin embargo, también, no va a afectar, ¿por qué? Porque el número que se está repitiendo es 3, es el mismo 3, entonces, divisiblemente va a ser también por 3. Luego viene 6P más 9, como habíamos dicho, si multiplicamos por un número, no afecta la divisibilidad. Ahora, si le sumamos o restamos, 1 que también es divisible por 3, tampoco se afecta la divisibilidad sobre el dicho número. Entonces, tampoco se ve afectada. Ahí está. Ahora, la última operación es la única que se va a ver afectada. Ahora, P más 1, P que es divisible por 3, no se le está sumando ni restando un número divisible por 3. No le estoy sumando un 9, o no lo estoy multiplicando por un 6, ni por un 2. Si le estoy sumando un número, y este número, o restando, únicamente ahí se va a afectar la divisibilidad. Si le sumo o le resto un número que no es divisible por 3, ahí sí se afecta la divisibilidad. Si hay un cambio razonable en cuanto al número, y lo puedo probar con algunos números. Por ejemplo, si P vale 3 o P vale 6, más 1, cada uno de los dos, valdría aquí 4 y aquí 7. Vean cómo la divisibilidad se está afectando. 4 y 7 no son números divisibles o partidos por 3. Entonces, la única respuesta concreta que tengo sería el inciso E. Se va a afectar cuando sea P más 1, y por lo tanto, ese número no será divisible por 3. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal, seguir viendo nuestros videos, seguiremos subiendo mucho más, compártanos por las redes sociales para sus compañeros, para que puedan tener una guía básica de cómo presentar ese tipo de pruebas. Ya presentaremos nuestra guía más extensa, con simuladores, en nuestra página también, para que puedan ir agarrando velocidad al momento de hacer ejercicios. Gracias. Gracias.